Máyra Hernández González, fundadora del Instituto Silonén, Roberto González Barrera, es una empresa social cuya misión es colocar cristales, cuarzos de alta frecuencia para cambiar la energía en lugares específicos en el mundo. Desde hace muchos años, Christine Lagarde ha sido mi heroína por ser la primera en ocupar puestos muy importantes que habían estado reservados para hombres. Es una mujer que tiene una feminidad, una sencillez muy enigmática. Considero que es una mujer que sabe estar en un mundo de hombres, pero lo que más me gusta de ella es que sabe abrir su corazón para compartir sus experiencias y servir como inspiración a las siguientes generaciones, aquellas mujeres que si lo deciden algún día puedan ocupar ese título.